Buenas tardes, estudiantes de grado octavo. Hoy vamos a estudiar las paredes 136 y 137. Entonces, ejercicio número uno. Entonces tenemos que leer ese texto que compara United States, Estados Unidos, con el siguiente país que es United Kingdom, Reino Unido, ¿de acuerdo? Y a partir de la lectura de estas dos, completar estas cuatro oraciones que toca construir en comparativo a partir de lo que diga el texto, ¿de acuerdo? ¿Qué es el comparativo, queridos míos? Tenemos que repasar eso porque en las sesiones pasadas me di cuenta que no estábamos tan bien. Entonces, comparatives and superlatives. Eso fue lo primero que vimos en esta clase. Se los voy a mostrar acá un poco más amplio para que podamos analizarlo de nuevo. Entonces, queridos míos, no sé si se logra ver muy bien acá. Tal vez sí. Tenemos acá adjetivos como fast, rápido, young, joven, nice, amable, strange, raro, big, grande, hot, caliente, happy, feliz, crazy, loco. Pero bueno, vamos a trabajar solamente hasta acá, estos tres casos. Porque vamos a aprender a construir oraciones en comparativo por ahora. No superlativo, esta tercera columna no. Vamos a hacerlo solamente con esta columna. Entonces, si vamos a comparar al perro con el elefante, podríamos decir que el perro es mucho más rápido que el elefante. Dense cuenta que el adjetivo es fast, pero si estoy comparando y digo que es más rápido, debo agregarle esto, faster. Y la palabrita que, faster than the elephant. Veamos otra comparación. El caballo, the horse, comparado con el perro, dog, es más grande. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Si ustedes se dan cuenta del adjetivo big, así normalito, pero cuando lo hacemos comparativo bigger than, más grande que, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes con este ejercicio? La misma lógica va a aplicar para esto. Tenemos adjetivos como small, large, hot y cold. ¿Qué debemos agregarle a esos adjetivos para convertirlos en comparativos? Entonces, tendremos que agregarle simplemente la smaller than. El área del Reino Unido es más pequeña que el área de Estados Unidos. Esa es una manera diferente de decir que el Reino Unido es un país mucho más pequeño que Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría la oración resuelta? The area of the UK is smaller than. Ustedes dirán, profe, ¿pero de qué estás hablando? Pues, queridos, de esto. E-er than. Así construimos los comparativos. ¿De acuerdo? Veamos la segunda oración. The population of the USA, la población de los Estados Unidos de América, es más grande que la población de United Kingdom, que la población del Reino Unido. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Larger than. ¿De acuerdo? Para el caso de hot y cold, ustedes ya tendrían que hacerlo por sí mismos. Summer in California, el verano en el estado de California, en Estados Unidos, is, es más caliente que el Reino Unido. Es decir, que las temperaturas en un verano en California son mucho más altas que las temperaturas normales o del verano en el Reino Unido. Y por último, winter in Alaska, el verano en Alaska es mucho más frío que en el Reino Unido. Entonces, de nuevo, aplicar la comparación. Entonces, veamos acá, ¿qué nos cuentan de Estados Unidos? Welcome to the United States. Bienvenidos a Estados Unidos. Come and visit the United States of America. Ven a visitar Estados Unidos de América. An enormous country that is waiting for you. Un país enorme que te está esperando. 50 estates, 50 estados, and 9.8 million square kilometers y 9.8 millones de kilómetros cuadrados of fascinating historical monuments, de monumentos históricos fascinantes, fun places to visit, lugares muy divertidos para visitar, and lovely people y gente adorable, muy amable. More than 324 million people live in the United States. Más de 324 millones de personas viven en Estados Unidos. The most common language is English. La lengua más común es el inglés, of course, por supuesto. But lots of people speak Spanish and other languages too. Pero muchas otras personas hablan español y otros idiomas. Es un país donde hay muchos migrantes. Muchas personas van a vivir en Estados Unidos. Y la comunidad latina es la comunidad más grande de Estados Unidos. ¿Qué hablamos? Español. Spanish. Nuestra lengua materna. Continúo. There is a wide range of temperatures. Hay una amplia gama de temperaturas. From the hot summers of California. Desde los ardientes veranos de California. Que llegan o sobrepasan los 30 grados centígrados. Hasta los congelados, to the freezing, 10 grados centígrados. Los inviernos de los 10 grados centígrados en Alaska. In Alaska. ¿De acuerdo? Acá se están midiendo en grados centígrados. Normalmente en Estados Unidos se dicen Fahrenheit. Pero serían 30 Celsius degrees and 10 Celsius degrees. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veamos de Reino Unido. Experience the United Kingdom. Experience the magic of the United Kingdom. Experimenta la magia del Reino Unido. Four countries with an amazing culture and friendly people. Cuatro países con una cultura increíble y gente muy amable. Live the magic of the United Kingdom. Where medieval castles and wonderful tales from history are waiting for you. Vive la magia del Reino Unido. Donde castillos medievales y cuentos mágicos de la historia te están esperando. El continente europeo tiene una tradición muy significativa de castillos del medioevo. De cuentos de la Edad Media, los príncipes, los caballeros, la reina, los dragones, los magos. Todo proviene de ese lugar del mundo. ¿De acuerdo? Explore more than 243,000 square kilometers of beautiful countryside and cities. Experimenta más de 243,000 kilómetros cuadrados de hermoso campo y ciudades. Yo quería comparar este dato con este de las áreas. Bueno, sí. El área de Estados Unidos definitivamente es mucho más grande que el área del Reino Unido. About 64 million people in the four countries that formed the UK. A ser cerca de 64 millones de personas viven en los cuatro países que conforman el Reino Unido. Everyone speaks English. Todos hablan inglés. But some people also speak Welsh, Scottish Galaic or Irish. Pero algunos de ellos hablan Welsh, Scottish Galaic or Irish. Sé que el escocés y el irlandés son unos idiomas. El Welsh. Traduzcámoslos porque realmente no lo conozco. Hay cosas que su profesora también desconoce. El idioma Welsh, aquí utilizando nuestro diccionario, se conoce como Welsh Galaic. Es un idioma muy antiguo, de acuerdo a comunidades muy antiguas. Muy bien. Continuemos. Los veranos son tibios, pero no hirviendo ni ardientes como sucede con Estados Unidos. Que tiene hasta incendios. Es muy conocido por los incendios en California, en su época de verano. And the average maximum temperature is around 20 Celsius degree. Y la temperatura máxima que alcanza son 20 grados centígrados. En contraposición con el de California, que son más de 30 grados centígrados. Es mucho más caliente. Temperatures in winter can be low. Las temperaturas en el invierno pueden ser bajas. Sometimes, zero Celsius degree. Algunas veces incluso, cero grados centígrados. But rarely below zero except in Scotland. Pero rara vez debajo de cero, excepto en Escocia. Escocia parece ser el más frío de ellos. A mí se me olvidó de leerles acá el minus. En Alaska, son menos 10 grados centígrados. Es decir, cuando decimos menos 10, hablamos que está bajo la escala de cero. Entonces, es absolutamente helado. Muy bien. A partir de esta lectura que acabamos de hacer, ustedes tienen que hacer las oraciones comparativas entre ambos países. ¿De acuerdo? Ahora veamos el siguiente punto. El punto de speaking no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el punto de listening, que es el punto cuatro. Entonces, recuerden, solamente exercise one and exercise four. Y solamente el ejercicio cuatro. Listen and complete the text. Escuche completo el texto. Entonces, vamos a proceder a escuchar nuestro audio. ¿De acuerdo? Es acerca de una chica que viajó al Ecuador. Y, pues, habla de la experiencia de Quito, Ecuador y algunos lugares conocidos del país. Esto ya es en Sudamérica, Southamérica. Entonces, quería mostrar un mapa para que ustedes pudieran ubicarse en las comparaciones que estamos haciendo. Alrededor del mundo. Quiero buscar un mapa mundi que se vea bastante bien. No se encuentran muy fácil. Pero son muy útiles. Los mapos mundi son muy útiles para ubicarnos cuando aprendemos cosas. A ver, permítanme, buscamos uno que nos funcione bien. Creo que ese tal vez puede funcionar bien. Listo. Perfecto. Entonces, aquí está Estados Unidos, United States of America. Y aquí está Reino Unido. No aparece en los cuatro países. Es un mapa medianamente mal hecho. Pero bueno. El Reino Unido es conformado por Inglaterra, England, Irlanda, Ireland y Escocia. Scotland. Que está acá arriba. Eso es lo que compone el Reino Unido. ¿De acuerdo? Y Ecuador queda acá, en South America. Entonces, tres continentes diferentes. North America, América del Norte. South America, América del Sur. Europe. Europa. Justamente porque estos de acá llegaron acá, es que en Estados Unidos se habla inglés. ¿De acuerdo? O sea, de aquí es donde viene el idioma inglés. De England. De Inglaterra. De ahí viene English. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora comencemos a escuchar nuestro audio para resolver nuestro siguiente punto. Audio número 59. Unos minutos, por favor. Recuerden que los audios para nuestro curso, aunque sea octavo, son los de CEP. ¿De acuerdo? Para cuando los tengan que descargar de Way2Go o de la página de Microsoft Teams. Sin embargo, como sé que tienen algunos problemas, pues en estos videos de YouTube también aprovecho para reproducir el audio y que ustedes puedan hacer bien su ejercicio. Track 59. Hello. My name is Angelica, and I'm from Ecuador, a wonderful country in South America. I live in Quito, which is the capital city and has around 2.6 million inhabitants. Quito is a really old city. It dates from the 16th century and there are more than 130 old buildings in the historic center. We only have two seasons here in Quito, summer or the dry season and winter or the rainy season. I can't decide which I like the best, the sunny summer days or the cooler, rainy winter days. The most wonderful thing about living here is that around Quito, there are numerous mountains and volcanoes. The nearest volcano is the Pichincha. You can actually see it from my house. Another fantastic place to visit not far from Quito is the La Mitad del Mundo or Equator Monument and Museum. Can you guess exactly where La Mitad del Mundo is? Muy bien. Entonces, se conoce como La Mitad del Mundo porque como les estaba mostrando ahorita en el mapa, nosotros habitamos el Ecuador. Es una línea imaginaria que divide nuestro globo terráqueo a la mitad. Es por eso que los países que están en el Caribe, como nosotros, no tenemos estaciones, ¿de acuerdo? Por habitar la línea ecuatorial. Entonces, se dice que en el Ecuador está la mitad de la Tierra y se puede ir a visitar la mitad del mundo, ¿de acuerdo? Encontramos palabras como museums, mountains, volcanoes, monuments, windy, sunny, warmer. Hacen referencia al clima, algunas cosas que se pueden ver en la ciudad. Hacen referencia también al número de inhabitants, habitantes. ¿Con qué más les puedo ayudar, no? Creo que con eso que les acabo de mencionar ya es suficiente para ayudarles con su ejercicio. Recuerden que son estos puntos, los espacios, y que la totalidad del texto sí debe ir en nuestro cuaderno, ¿de acuerdo? No siendo más, queridos estudiantes, espero que ahora sea mucho más fácil de resolver el ejercicio. See you next Monday. Los veo el siguiente lunes. Cuídense mucho.